La detección temprana es la mejor arma contra la muerte por cáncer de mama. Recuerda, debes realizarte la autoexploración mensual desde los 20 años y a partir de los 25 la exploración clínica anual por personal de salud. Si tienes 40 años o más, hazte la mastografía cada dos años. Los servicios de salud de Oaxaca te otorgan atención gratuita para la detección y atención del cáncer de mama. Conócete, cuídate y atiéndete. El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Servicios de Salud de Oaxaca